¿Qué sabes de tu orillera si tú naciste tan lejos? Hay que conocer la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer y callando los atajos del silencio. Y conectar por las orillas de los lagos umbrereños y patreando por su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su cubo, la maldición de arriero, llevo a mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno. Junto al paso de Atacalco, a la entrada del invierno. Le preguntaron a vos y él respondió con silencios. Rojo, heredias, cobre y dilleranos, milagro, su cruce al viento. Los ángeles, Santa Fe, fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando él no volvió del cerro. Y arriba en la curdillera la noche entraba en su hueso. El que fue tan hombre y sol, llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno. Arriba en la cordillera no nos vio pasar ni el viento. ¿Con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo? Solo el viento no pasa donde se durmió mi viejo. Con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!